El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Soy Rafael Nieves, quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y estamos en esta serie especial sobre liderazgo con el señor Carlos Sicilia, humorista, pero también analista, periodista y con mucha experiencia en el tema de liderazgo, en el análisis de liderazgo. Queremos tus comentarios sobre el liderazgo que vemos todos los días. Por ejemplo, el liderazgo en los deportes, Carlos. Bueno, el liderazgo deportivo es uno de los más paradójicos o representativos de lo que es la naturaleza humana porque se presenta una situación que es típica. Tú tienes un equipo tuyo de gol favorito y entonces de repente ese equipo está ganando y ganando y ganando y ganando. Obviamente para ganar hay muchas jugadas importantes, hay jugadas de buen nivel de los jugadores, etc. Entonces cuando estás en esa racha ganadora, es muy fácil decir que se gana gracias a, oye, que los jugadores son los que están haciendo el esfuerzo. ¿Qué pasa cuando el equipo pierde? ¿Qué pasa cuando el equipo llega de último? Como el manager es una porquería. Eso no puede ser. O sea, eso es muy injusto. ¿Pasa en el fútbol también? Claro, y pasa en el fútbol, y pasa en casi todos los deportes. ¿Ves qué es lo que pasa? Que cuando uno es fanático de un equipo, uno es de alguna manera gerente de su propio fanatismo y entonces como líder de su propio fanatismo uno tiene que ser un líder equilibrado. Entonces no hay nada peor que el fanático ciego, que no quiera ver absolutamente nada. O sea, no puede ser que yo, si soy de los Leones del Caracas y el Magallanes gana 25 a 0, yo no puedo decir como fanático de los Leones del Caracas que eso fue suerte, ¿entiendes? O sea, eso hace el ridículo. Entonces uno dice que a nivel del liderazgo tiene que estar bien plantado y asumir las buenas y las malas por igual. Claro, pero ese manager también gerencia no solo a su equipo, sino también a los fanáticos, como tú estás diciendo, y a la opinión pública en el campo deportivo. Exactamente, exactamente. Entonces es necesario que haya una, ¿cómo se llama? Interpretación correcta de la responsabilidad, porque en el fondo la palabra liderazgo y responsabilidad están indefectiblemente vinculadas, es imposible separarlo. O sea, un líder es simplemente un manejador de responsabilidades y la maneja bien o la maneja mal, punto. Es así, esto es Gerencia para Todos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario, hazlo bien. Gracias al señor Carlos Sicilia por esta conexión remota. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Multimedia, acción empresarial, presenta Gerencia para Todos Con Rafael Nieves.